Espíritu Santo, Tú me conoces. Tú escrutas mis pensamientos, mis sentimientos, y sabes que a veces soy muy exigente con los demás. Los juzgo y los trato con dureza. Tú que eres el amor en persona, dame un corazón de carne. Arranca de mí ese corazón de piedra que no trata y que no ama a los demás como Tú los amas. Toma mi corazón, dame el de Jesús. Amén.